Bueno, hablábamos de este tema ayer con ustedes en la primera edición de Unidiversidad Noticias y ahora vamos a profundizar un poco más, porque la imagen de Cornejo parece duplicar de manera positiva a la del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri Según, una encuesta que realizó la consultora Reale Dalla Torre. Y está justamente con nosotros la directora de esta consultora, Marta Reale. ¿Cómo estás Marta? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro porque estamos analizando un tema bastante importante de cara a las elecciones 2019 presidenciales y teniendo en cuenta la situación que se vive hoy, el tratamiento del presupuesto, digo, todos los temas que influyen, ¿no?, en las elecciones del próximo año. Seguramente, sí. Claramente todo lo que tenga que ver con la economía y cómo impactan las decisiones en el plano económico, en el bolsillo de los ciudadanos, tiene, influye directamente en la intención de voto hoy, en lo que reflejan las encuestas y seguramente va a tener su impacto el año que viene también en las elecciones. Marta, en esta encuesta le ha ido muy bien al gobernador de la provincia de Mendoza, ¿duplica en imagen positiva? Sí, casi duplica. Desde que iniciaron la gestión, tanto Macri como Cornejo, Cornejo siempre tuvo algunos puntos de diferencia por encima de Macri en términos de valoración de su gestión, pero sucede que en los últimos meses, a raíz sobre todo de la crisis que se desató a partir de abril, con la crisis cambiaria, bueno, la imagen del presidente Macri ha ido decreciendo, los niveles de aprobación de su gestión han ido decreciendo, mientras que Cornejo se ha mantenido, incluso en esta última comparativa bimestral, lo tenemos con un punto 1,7 arriba, de mayor valoración de lo que lo teníamos en agosto. Bien, ha sido buena la estrategia entonces del gobernador de desprenderse un poco de las decisiones de Mauricio Macri. Sí, en realidad Cornejo, digamos, una vez más ha demostrado tener que ser muy hábil políticamente para no ser arrastrado por la situación económica, pero además porque también hay un dato objetivo que tiene que ver con que la ciudadanía, digamos, que le atribuye al gobierno nacional las decisiones en el plano económico y saben que eso no es atribución del gobernador, con lo cual en este caso sí hay una responsabilidad directa sobre el gobierno nacional y no sobre el gobernador. Teniendo en cuenta estos porcentajes estadísticos, ¿Cornejo decidirá desdoblar las elecciones? Bueno, la verdad es que todavía quedan... La verdad es que no lo sabemos, tampoco estoy en la cabeza del gobernador, pero si las elecciones fuesen mañana, probablemente le convenga desdoblar, tendría como un escenario mucho más despejado para imponer a su delfino o para lograr una continuidad de su gestión. Eso sin duda, pero bueno, falta también y la verdad hay que decir que no es la primera vez que el presidente Macri baja en su imagen y después vuelve a recuperar. Entonces hay que ver después qué es lo que termina imponiéndose en la decisión del año que viene y también mucho depende de quiénes sean los candidatos a nivel nacional y cuánto eso pueda sumarle a Cambiemos o Restarle. Bien, te hacía esta pregunta porque un sector importante que acompaña al gobernador de la provincia de Mendoza ya analiza y pretende de alguna manera desdoblar. Por ejemplo, lo dijo el mismo intendente de la capital, Suárez, que es importante desdoblar. Entonces con estos números habría que analizar ahora la situación a futuro. Sí, claramente con estos números, insisto, si las elecciones fuesen mañana al gobierno provincial le conviene desdoblar. Eso es una realidad. ¿Cuántos casos se evaluaron? Esto fue una muestra provincial de 1.200 casos presenciales, hechos en domicilio. ¿Y en qué zonas de la provincia? La muestra que nosotros realizamos es una muestra que venimos realizando desde hace muchísimos años en Mendoza y es todo Gran Mendoza, más incluimos en esta muestra a San Rafael y San Martín. Bien, ya vamos a hablar, Marta, también de los candidatiables, ¿no? De quienes tienen mejor imagen en la provincia de Mendoza. Pero antes te quiero preguntar, ¿qué sector toma mejor o son más efectivos los discursos del gobernador de la provincia de Mendoza? ¿La clase media? ¿Qué sectores los recibe mejor? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que en general, el electorado de Cambiemos en general y de Cambia Mendoza en particular es un electorado identificado con la clase media, ¿no? Bien. Con lo cual nosotros hacemos hoy una clara diferencia en términos de quién está llegando hoy mejor a ese electorado que es la base de Cambiemos, que es la clase media, y lo que sucede, y por eso también el presidente Macri ha perdido en estos últimos meses, por lo menos hasta ahora de manera transitoria, no sabemos si esto se va a profundizar o se va a mantener, es porque muchas de las decisiones económicas que tienen que ver con el sinceramiento de las tarifas y con muchas decisiones del gobierno nacional afectan o los mayores afectados han sido la clase media. Mientras, Cornejo en ese sentido ha tenido como anuncios o medidas que emiten una señal mucho más clara en defensa de la clase media, lo vimos ahora cuando se produjo este debate por el retroactivo del gas, bueno, de salir a pedir que no sea otra vez estos sectores que se han visto afectados, los que tengan que cargar con eso, cuando vemos que en definitiva, bueno, el tema acá, decisiones provinciales que tienen que ver como por ejemplo con el código de convivencia, que de alguna manera apuntan a ordenar la provincia y eso al electorado medio mendocino le gusta. Entonces, en ese sentido, sí, Cornejo ha dado como señales más claras en torno a fidelizar ese electorado. Muy bien, Marta, vamos a ver la siguiente placa, la segunda de las placas que teníamos preparadas, que tiene que ver con los candidateables para la provincia de Mendoza, quienes miden mejor, así te aprovechamos, ya que te tenemos en vivo, nos explicás estos porcentajes. Aparece Rodolfo Suárez, el intendente de Capital, en primer lugar. En primer lugar, sí, es el que tiene, esto para que las personas que nos están mirando lo entiendan, ¿cómo medimos esto? Esto es lo que se llaman pisos y techos electorales de potenciales candidatos. Nosotros proponemos una grilla de los candidatos que suenan, ¿no?, para postularse en las elecciones del año que viene y les consultamos si los votaría seguro, si probablemente los vote o nunca los votaría, ¿no? Eso nos permite determinar proyecciones de cada uno de los candidatos y también el rechazo, el techo que tiene cada uno. En esta proyección claramente aparece Rodolfo Suárez, el intendente de la ciudad de Mendoza, en primer lugar, tiene un voto seguro de poco más del 10 y si le sumamos ese voto potencial, ¿no?, que el que probablemente lo vote, tiene más de 42% de voto proyectado, digamos, ¿no? Bien. Con lo cual eso hace que se ponga por encima de los otros dirigentes que hemos medido, que por lo menos que medimos en esta oportunidad. Siempre vamos renovando esta grilla en virtud de lo que va sonando, digamos, ¿no?, en términos de candidatos. Hay un dato que nos llamaba la atención ahí, si podemos ver nuevamente la placa en pleno, porque es interesante el porcentaje de que nunca lo votaría, digo, en el total de la masa que se evalúa, ¿no? Claro. Bueno, acá hay una combinación de factores, ¿no? Algunas personas no lo votarían nunca porque no les gusta o porque pertenece a un espacio político con el cual ellos no se sienten identificados o también no lo votarían nunca porque no lo conocen, ¿no? Si uno mira, si uno hace este mismo ejercicio con, por ejemplo, Macri y Cristina Kirchner, probablemente el que diga que no lo votaría nunca tiene que ver con un rechazo genuino que tiene que ver con el dirigente. Más ideológico. Claro, mucho más de posición ideológica o de posiciones políticas. Cuando se hace una propuesta como esta con dirigentes que tienen alto nivel de desconocimiento, o por lo menos niveles de desconocimiento importante, muchas veces el no lo votaría nunca tiene que ver con ese desconocimiento. Yo no manifiesto intención de votar a alguien que no conozco, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, esto es más interesante verlo al final cuando ya los candidatos son más conocidos y ahí sí el rechazo refleja mucho más la posición política de la persona. Rápidamente, Marta, nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, has hecho muchos de estos tipos de encuestas y de análisis de la masa electoral en la provincia de Mendoza. Con el transcurso del tiempo, ¿hay mayor descreimiento de los ciudadanos en los políticos? ¿No les interesa la política? ¿Qué se observa? ¿Qué se analiza? Bueno, sin duda, situaciones de crisis económica como la que hemos vivido este año generan un desánimo importante y empezamos a observar que ese porcentaje de la población, sobre todo se da más que nada también cuando medimos intención de voto a nivel nacional, y se da que hemos observado que ha aumentado ese porcentaje de las personas que nos dicen que no votarían a ninguno, que están enojados con todos y que hoy ninguno de los potenciales candidatos para el año que viene les resulta satisfactorio. Muy bien, Marta, te agradecemos un montón, ha sido muy amable, ¿sí? Por estar con nosotros.